El Partido Socialista pedirá una reunión urgente con el ministro de Fomento para exigir soluciones a los problemas de la línea C2 de cercanías que une Madrid con Guadalajara. Aunque ya le han trasladado en el Parlamento los problemas de este servicio, la respuesta de De la Serna sigue sin convencerles. El servicio era estupendo, que los usuarios habían dado una puntuación de 7,52 a la línea C2 en una encuesta de no sé qué calidad del año 2015. La verdad es que se nota que el ministro desconoce la realidad de los ciudadanos que montan muy pocas veces en tren. La realidad de este servicio sería bien diferente problemas de accesibilidad, retrasos, averías, fallos en los trenes y anulaciones que en cada día padecen cientos de vecinos que se desplazan hasta la vecina Comunidad de Madrid. El lamentable y caótico servicio de cercanías ferroviarias de Renfe. A lo que se suma el estado de una estación, la de Guadalajara, poco apropiada para una capital de provincia. Sin embargo, los problemas en la línea C2, una de las que registra más deficiencias, se ven agravados por la falta de personal y de dinero para garantizar la seguridad en los trayectos. No hay dinero para reparar las vías. Hay roturas de carril continuamente. No hay dinero para revisar los trenes. Y esto es lo que está ocasionando los retrasos y las averías continuadas. Y esto está amenazando ya a la seguridad de las personas. En esa reunión pedirán al ministro soluciones inmediatas con compromisos y plazos. Según los datos de un informe de comisiones obreras, en tan solo 20 días de inicio de año se habrían suprimido hasta 238 trenes. Y se habrían registrado incidencias en 897. A Íñigo de la Serna no solo le trasladarán las deficiencias de la línea C2, también le solicitarán más trenes civis y le recordarán que saque a Guadalajara de la lista negra, retomando otros asuntos como el acceso a la urbanización Caraquí-Cenuceda, el desdoblamiento de la 320 y la autovía de la Alcarria.